¡Gracias! Pero nos ha aparecido también otro tema que a ustedes los tiene bastante preocupados, que tiene que ver con la relación frecuente y permanente que podría tener Gabriela con papá y mamá en las circunstancias en que ustedes están. Me doy cuenta que ella ha estado en el centro de la conversación de ustedes y me gustaría saber qué es lo que quisieran, cómo lo ven ustedes de esto, para que Javier pueda retomar el contacto con su hija. Yo quiero solamente volver a tener una relación con mi hija que ya hace dos años se ha perdido, nada más que eso. A mí me gustaría que volviera a tener contacto con el papá y que volviera a generar una relación como la que tenía en mano. A mí me parece muy importante poder tener una conversación con ella, si es que ustedes me lo autorizan. Yo creo que a medida que el mediador fue entregando información, fue orientando las cosas a las que nos estábamos enfrentando, yo creo que fue abriendo un poco más el camino a cada uno de nosotros y el entendimiento a lo que nos estábamos enfrentando. Gavita, te voy a decir cómo te dice tu papá, ¿cómo te ha impactado a ti esta decisión de separación de los papás? Bueno, ya entiendo que mis papás no pueden estar juntos, pero lo que no entiendo es por qué esto me está afectando a mí tanto. Me gustaría que le dijera que a mi mamá que me dio permiso era mi papá. Y que, bueno, no les puedo pedir que salgamos juntos como una familia porque ya no estamos juntos, pero sí compartir más tiempo con mi papá. Sí, me dio confianza, ella más apoyó, como se dice, más apoyó al niño, porque aquí es muy importante el niño, que nosotros como personas adultas, ella más favorece al niño que a nosotros. Yo quiero contarles que tuve una agradable conversación con la hija de ustedes, con Gabriela. Me contó que ella, bueno, había sufrido el impacto de la separación de ustedes y de las dificultades que ustedes estaban enfrentando. Y le importaba mucho poder retomar el contacto con el papá, Carolina. Javier, ¿cómo lo ve usted ahora que yo le estoy contando que Gabriela quiere de verdad tener esta relación con usted? Y se puso muy contenta. Sí, bueno, y absolutamente no lo esperaba después de tanto tiempo. Pensé que había perdido la relación con la hija, pero estoy súper contento, súper feliz. Bueno, durante la mediación se fue mejorando considerablemente la comunicación. De hecho, se le notaba bastantes cosas positivas después de haber participado acá. ¿A qué acuerdos llegaron concretamente respecto al tema de la contribución económica que va a hacer Javier? Y también respecto a la relación comunicacional que va a tener Javier con la hija. Bueno, después de varias sesiones llegamos a una solución. Conversamos con mi señora, estuvimos en un acuerdo, participamos en dos o tres sesiones más. Y gracias a ello se pudo llegar a un buen término. Yo no voy a poner ningún impedimento a que ellos vuelvan a tener la relación que tenían antes cuando nosotros estábamos juntos. Entonces, sí, llegamos a un acuerdo, bien, lo pensó él también bien, yo le di la facilidad, entonces fue, sí, bien. Bueno, estamos reunidos ahora para darle lectura y que ustedes revisen este documento que se traduce en el acuerdo a que ustedes han llegado respecto a los dos temas, de alimento y de relación directa y regular con la hija. Bueno, el cambio fue radical, o sea, de una situación conflictiva donde mis puntos de vista querían prevalecer por sobre los demás, a una situación donde tenía que entrar a escuchar a los demás, velar por, en este caso a mis hijos y creo que fue bastante bueno. Bueno, hemos llegado a la fase final de esta conversación. Yo entiendo que esta fue una situación bastante compleja, bastante difícil para los dos, pero sin embargo me doy cuenta que los dos hicieron un esfuerzo importante y valoraron este espacio de conversación. Y la verdad es que no solo ustedes salieron beneficiados respecto a esto, sino que la gran beneficiada por el esfuerzo que ustedes realizaron es la hija. Los beneficios directos para las personas son que pueden resolver por sí mismas su conflicto. Eso significa que cada acuerdo va a ser a la medida de las personas que están trabajando en ese acuerdo, o sea, de las partes que están trabajando en ese acuerdo. O sea, de la mamá, del papá, en este caso, va a ser un acuerdo en base a su realidad, a su historia, a sus intereses. Eso significa que va a calzar exactamente a lo que ellos son y a lo que ellos necesitan. La mediación yo la encuentro fantástica. Yo veo el proceso muy bueno, muy bueno. Bueno, y a quien yo me han contado qué problema han tenido, yo les he dado la dirección por teléfono, incluso para que venga, porque yo lo encontré muy bueno. Que es buena, como le digo, la mediación, para no llegar al juicio. Es bueno. No creo yo mucho en el tema de la medición. Para mí fue como, cuando yo puse la denuncia o la constancia entre una ley y me dijeron que existía esta alternativa, lo puse como, ya, para cumplir un proceso más, más que nada. Pero me di cuenta que al llegar acá el primer día, ver cómo te tratan, cómo te observan, cómo analizan el problema, cómo te sacan del metro cuadrado en que estás, para mostrarte a lo que te enfrenta. Porque en el caso mío, que estaba el tema de alimento, de visita regular, fíjate que es un tema que es muy delicado, sobre todo con los hijos de uno. O sea, el que estés en un pie de guerra con quien fue tu mujer bastantes años, te hace ponerte, digamos, un poco duro y tomar decisiones a veces incorrectas. Y el estar afuera viéndolo, como me pasó a mí en este caso, fue distinto. El logro más grande para uno es cuando las personas salen juntas, se van conversando, conversando de cualquier cosa. Estas personas que entraron muy angustiadas, muy ansiosas, pueden llegar a verse otra vez como persona, a reconocerse y a preguntar por la familia, cómo está tu mamá, qué sé yo. La mediación promueve el diálogo, el respeto mutuo y por sobre todo permite que sean las propias partes las que decidan y establezcan sus propios acuerdos. Es un proceso rápido, en que el mediador o mediadora facilita la comunicación, el entendimiento y la búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes. Los acuerdos logrados tienen el mismo valor jurídico que el de una sentencia. Para conocer la mediación y sus características, puede solicitar información en el Tribunal de Familia correspondiente a su domicilio, en cualquiera de los centros de mediación o en el link de la unidad de mediación asociado al sitio web del Ministerio de Justicia, www.minjusticia.cl. Por una justicia más eficiente, imparcial, cercana, transparente y colaborativa. Mediación, tarea de todos. Ministerio de Justicia.